De la felicidad de ti El día en que tu razón te acorda si ero Dona plantones En la vida de Bautista Y en la vida de Bautista Y en la vida de Bautista Ya viene amaneciendo Y a la luz del día rosteó Levantate de mañana Cuídate y amaneció Y en la vida de Bautista Y en la vida de Bautista Y en la vida de Bautista No quisiera hacerte su besito Para entrar por tu ventana Y en la vida de Bautista 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 Vamos a hacer una ropa de ventana, ¿eh? De pronto. ¡Saltale, compame! ¡Saltale! M. M. Yo solito le hago frente y le atorno a la gente que va a estar contraria Se me está haciendo costumbre matar los hombres y los demás al diario Este día no lo recibo, hoy día domicilio y haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin dolor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.